Cada año artistas poblanos dan a conocer su talento en esta época con el objetivo de recordar a los fieles difuntos que se nos han adelantado. Samuel Medrano, originario de Acatzingo, representa oficios de diferentes personas del municipio en Catrinas y Catrines. Con periódico, engrudo, pinceles y cientos de colores que dan vida a las Catrinas mexicanas, Samuel ha expuesto durante años en los lugares del municipio este gusto por hacerlas. Me gusta mucho la festividad de Día de Muertos, aquí a nuestras espaldas tengo unas que están en proceso, pero ya desde hace años yo he innovado un poquito, hago las Catrinas con diferentes estilos, por ahí he realizado Catrinas taqueras, por ejemplo, un oficio muy común que podemos encontrar en México, que son los taqueros. El gusto de elaborarlas ha trascendido en algunos lugares, por lo que inclusive la elaboración de Catrinas incluye hacer un homenaje también a las mascotas que se tienen en casa y que también se adelantaron. He hecho, por ejemplo, algo que actualmente le ha gustado a la gente, que es diseñar perritos, cerditos, todo este tipo de animales, que pues a muchas de las personas, la mayoría tenemos alguna mascota en casa, y pues es como que también importante a veces rendirles un poco de homenaje a los animalitos, a las mascotas que tenemos. Antes de la pandemia por el COVID-19, las Catrinas se exponían en las calles principales de Acatzingo. Sin embargo, hoy es diferente, pero en diferentes comercios del municipio se pueden ver las creaciones. Pueden encontrar una catrina taquera, como ya que comentaba yo hace un momento, en el Carboncito, un lugar muy conocido aquí en Acatzingo, igual está otra catrina taquera, y pues lo que es aquí en Sal y Pimienta está montada una ofrenda y pues varias de las piezas más tradicionales que yo realizo. El gusto seguirá año con año, esperando que el 2021 cambie la situación para que nuevamente se expongan las Catrinas de Acatzingo. Ahorita yo creo que en todo México se va a hacer un poco de la muestra de esta tradición muy importante y de mucho arte también. Con imágenes de Juan Rojas a Mauri Jiménez, Meganoticias Puebla.